hola bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a aprender todo acerca del present continuous como formarlo como hacer preguntas y ver también algunos ejemplos y todo esto en tres minutos empecemos con form el presente continuo se forma usando el verbo to be más el verbo que agrega ing esta terminación ing en castellano es ando endo teaching enseñando listening escuchando learning aprendiendo de acuerdo al sujeto que use su correspondiente verbo to be y luego si el verbo con ing i am teaching he is listening you are learning use voy a usar el presente continuo cuando quiera describir cosas o acciones que están sucediendo ahora en este momento happening now at the moment for example i'm speaking right now estoy hablando en este momento y también puedo usarlo para around now que no es precisamente ahora por ejemplo i'm watching a series on netflix o i am reading a book no lo estoy leyendo exactamente en este momento pero si en esta semana o en este mes veamos ahora cómo formar oraciones afirmativas y negativas usando el presente continuo primero necesitamos el sujeto después lo acompañamos con el verbo to be i am you are we are they are it he she is y después el verbo con ing i am reading right now en el caso de que sean negativas i am not reading you are not reading we aren't reading y así sucesivamente veamos algunos ejemplos con preguntas y respuestas what are you doing right now what are you doing right now what are you doing right now i'm watching a video where is he going he's going to the office are they cycling yes they are is she cycling no she isn't she is running hay una regla que hay que tener en cuenta a la hora de agregar ing al verbo los verbos que terminan en e por ejemplo esta e desaparece y luego se agrega ing como el caso de dancing living el gerundio se escribe sin la e y hay ciertos verbos que duplican la consonante como identificarlos bueno aprendiendo esta regla c v c aquellos verbos que tengan una sola sílaba y terminen en consonante vocal consonante esta última se duplica dentro de esta categoría podemos encontrar el verbo seat sitting con doble t run running con doble n y swim swimming con doble m estos son solo algunos así termina este vídeo sobre presente continuo que estás haciendo ahora estás dando like te estás suscribiendo al canal entonces nos vemos en el próximo vídeo